y vivo y me lo díme lo díme lo díme lo díme el lujo sí 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 está en vivo mi amigo mi amiga estamos ante el mejor evento del juego de somers war este año en el 2022 regresa la creación de las runas 6 estrellas esa runa perfecta pero antes que todo tenemos que hablar del royal igual que regresa el próximo 23 de julio del 2022 en mi canal de twitch.tv catch you go voy a dejar en la descripción el link para la inscripción está todos los detalles ahí si no comenta en este vídeo y estaremos hablando vamos a hablar de este evento qué es lo que tenemos que hacer para buscar esa runa perfecta pero en adición vamos a hablar cuál es esa runa perfecta que yo tengo que escoger bueno empezamos en un evento que tiene una duración de 52 días casi dos meses termina el 31 de julio de 2022 esto es bien fácil sencillo tú vas a ganar el punto obviamente haciendo el check-in vas a tener 100 puntitos tú también gastando energía vas a ganar un punto y jugando en lo que es la arena bajan el 5 puntos contenido de gremio sucesivamente aquí lo que quiere la empresa es que tú te mantenga farmeando constantemente ok aquí tú vas a seleccionar un tipo de runa verdad tú vas a seleccionar y yo les voy a decir a ustedes cuál es la runa que deberían escoger sí o sí no hay break violent la runa violent tiene que escogerse sí o sí todo el mundo no importa ah yo tengo usted de violent escoge violent porque más del 50 por ciento de tus monstruos van a estar ruñados en violent que es violent esta ruñita que está aquí está bien eso es bien importante ahora esta es la opción 1 verdad y aquí van a hacer por pasos esos pasos yo los voy a mostrar de la siguiente manera está bien la runa escoger va a ser la violencia o sí obviamente esto no es el slot simplemente estoy mostrando las runas que ustedes deberían escoger la violencia o sí debería ser una la segunda puede ser entre una swift o una will porque una swift una will la swift por el hecho de que eso sabemos que un juego de turno es un juego que mientras más velocidad tú tengas mejor es una will casi todos tus monstruos especialmente en el contenido pvp rta o gremio van a tener will también es un set de dos es bastante simple aunque la will se consigue en el un o también necropolis aquí es muy buena porque la will nunca está de más la swift puede ser una slot 2 especialmente ya mismo vamos a hablarles hay cuatro runas que también podrías escoger esto más bien para jugadores late game que ya sepan la deficiencia que tienen en completar algún set deficiencias que tengan en algún monstruo que ojo no deberían pensar nada más en un monstruo deberían pensar en una runa que sea versátil podría ser una runa dispar no todos tus monstruos van a ser dispar pero sabemos que hay buenos monstruos que se van dispar como una yuno una nana diferentes monstruos que también sean quizás multihit o eo y puede ir dispar no vendría mal algún jugador que le guste farmear puede ir a las runas rage no está mal daño crítico tal vez rage ataque en las seis no está mal puede también estar una revenge diferente bien raro pero puede entrar una river no la recomiendo mucho y vampire como digo estas cuatro runas son para jugadores específicamente electing jugadores que sepan su deficiencia mi recomendación vayan en sí o sí y la segunda swift o win pero para los led ahí ya tienen vamos entonces ahora con otra parte de lo que ustedes tienen que escoger en este evento además de ustedes escoger verdad las runas deben escoger también lo que son los slot mi consejo es slot 2 es los 4 y es los 6 eso es lo que deberían buscar al menos que seas un jugador led game que quieras o tengas una deficiencia quizás en slot 1 3 o 5 y te vayas con una de velocidad que sabes que van a subir a 18 o tienes que buscar 18 si tienes mala suerte con grain la vas a subir a 22 23 no vendría mal pero es un riesgo que va a tomar el jugador led game ahora vamos a entrar en la parte fundamental de este evento vamos a entrar en una parte fundamental está bien estas no son las propiedades web estamos en vivo el valor a escoger es los dos va a hacer velocidad speed puede ser un ataque puede ser un hp no lo recomiendo mucho pero porque yo recomiendo es los dos speed en speed tenemos tres sub propiedades importantes que pueden ser grain diables hp por ciento ataque por ciento defensa por ciento y en adición puede ser una tasa crítica o una prisión y ahí es donde viene el dato si tú vas a escoger slot 2 de speed trata de que esa tasa crítica o precisión recomiendo que esté con los otros tres sustas grain diables suba tasa crítica 18 precisión suba al máximo para que entonces los otros puedan crear ese es mi consejo mi consejo van a ver otros creadores de contenidos que le van a otros consejos no está mal pero vamos al slot 4 está hp ataque y defensa por ciento pero en slot 4 yo recomiendo tasa crítica o daño crítico y aquí es donde va a venir la disyuntiva con muchos creadores de contenidos diferentes tasa crítica porque yo recomiendo tasa crítica especialmente a jugadores legge porque hoy por hoy tenemos lo que son los artefactos los artefactos nos traen daño y quizás puedes sacrificar ese daño crítico por una tasa crítica e irte con los daños en los artefactos y voy a explicar en la tasa crítica te vas a llevar cuatro sustas grain diables hp defensa ataque por ciento y speed tienes cuatro sustas grain diables y es lo que tienes que buscar se me fue quizás a lo mejor precisión no cuatro sustas que ni diables vamos ahora por un jugador en ligue yo no te voy a recomendar quizás una tasa crítica pero un daño crítico también el daño crítico y la tasa crítica es los cuatro no está mal ojo que la tasa crítica no la recomiendo a todo el mundo especialmente es la recomiendo a jugadores legge que sepan sus deficiencias que sepan sus deficiencias una seara quizás un abelio también quizás las oracol no viene mal pero un daño crítico también es muy bueno muy pero que muy bueno porque también tiene los cuatro sustas grain diables no entonces es muy bueno es lo que pasa con slot 5 piensen en ese set es los cinco puedes tener cuatro sustas grain diables es lo uno y tres no pueden es lo uno te falta que defensa es lo defensa por ciento claro y en el tres te falta ataque su entonces la cinco y la cuatro puede tener cuatro sustas creciables recuerden siempre es es lo que se puede hacer hp ataque defensa por ciento quizás una precisión para un jugador let game pero ahí ya nos vamos con las propiedades que es en la parte interesante de esto que quería mostrar pero está y estas son las sus propiedades que debemos buscar ataque hp defensa por ciento y quizás tasa crítica o precisión porque no pongo daño crítico es más complicado buscar una tasa crítica que un daño crítico porque daño crítico empezamos con 50 tasa crítica empezamos con 15 pero para que tu daño crítico se active necesitas la tasa crítica en casi todos los monstruos monstruos quizás como una naomi como una mina no pero es por sus pasivas entonces estamos hablando que las sus propiedades también son bien importantes tenemos que pensar en sus propiedades que tú puedas maximizar y grendial eso es lo que le llamamos eficiencia mi amigo mi amiga importante eso entonces si voy a escoger una runa slot 6 hp vamos a buscar entonces defensa ataque velocidad y en ese slot final o en esa su propiedad final buscamos una precisión tasa crítica pero una hp plana yo no me la jugaría que no está mal pero va a depender también de tu conocimiento en tu cuenta y la deficiencia que tenga una no lo recomiendo pero ahí va está bien al final yo que voy a escoger yo escojo daño crítico en la 4 o tasa crítica en la 4 dependiendo y en la 6 es como hp por ciento o ataque por ciento eso soy yo yo como yo sé lo que a mí me falta en el juego pues yo sé que yo me voy a ir con una tasa crítica que no tengo muy buenas y con un hp por ciento en la 6 violin sí o sí en la 6 y la tasa crítica que necesito que es una dispar que no tengo pero qué es lo que me falta eso soy yo si tú tienes duda coméntame aquí en el vídeo y vamos a comentarles me voy a tardar pero le voy a comentar cuál es mi consejo hacia ustedes no piensen en un monstruo piensen que esas runas van a poder utilizar en otros monstruos que van a salir después que quizás los bofén o lo que sea y lo van a poder utilizar bueno además en este evento tenemos lo que sea en el cofre de molinos yo les diría que esto lo van ya al final cuando ustedes escojan sus runas tienen 52 días no hay nada para que ustedes se precipiten no hay nada para que ustedes digan voy a sacar las runas rápidas no recuerden maximizar todo recuerden que esas propiedades estén al máximo el hp ataque y defensa por ciento es a 8 un 7 no está mal la velocidad a 6 si o si tiene que estar a 18 la es los 6 o la slot 4 de velocidad que estén a 18 que si no te suben después a 12 verdad a 22 oa 30 o lo que tú quieras tú la puedes grinde a la 22 oa 3 oa 23 está bien mi amigo mi amiga importante eso las propiedades al máximo no las queremos ver al mínimo además hay un evento interesante que también está lo que son los artefactos estos artefactos son muy pero como interesante y esto es el palo palo palito palo e e e e así mismito lo dijo esto que está aquí espectacular los artefactos esto sí que es un eventazo en la madre lo que acaba de hacer con tu voz donde nos están dando aquí gente las sub propiedades que podemos escoger en un artefacto a la madre cacho vamos a tratar escoger los artefactos que sean daño en velocidad daño en ataque y daño en hp o daño en defensa esos cuatro valores son súper importantísimo porque especialmente monstruos que son multi hit en la madre aquí en el lado izquierdo escogemos daño adicional en hp daño adicional en velocidad daño adicional en ataque todo acá pues puede ser quizás en recuperación un precisión o quizás puede ser un daño crítico en la 3 pero escojan daño adicional sí o sí si tú vas a escoger aquí un artefacto de agua trata de que sea ataque no y aquí de ataque no anyways mi amigo mi amiga esto realmente le quedó muy pero que muy bueno con tu voz y yo voy a estar haciendo un vídeo aparte de los artefactos en la madre así que ya lo saben no tenemos por último otro evento que está espectacular donde nos dan debil mom reapresa el 10 mystical scroll durísimo no y por último estos stickers uvas a la pastruca tú 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 camilita y dijo yo también voy para el emoji donde también nos va a dar emojis de las valquirias tremendo este evento gente mi amigo mi amiga ya saben a buscar esas runas importantísimas quiero ver unas plus 18 quiero ver cosas espectaculares así que ya lo saben y este fin de semana estaré en los ángeles california en el tour de las américas con estos grandes streamers desde brasil desde canadá desde estados unidos desde españa también que voy a encontrarme con ser polita tenemos a chile suri fira fira white cosimo estoy gma vamos a estar pasándola bien voy a estar llevándoles primicias a ustedes desde los ángeles california así que mi amigo mi amiga estamos en vivo ya taluli bye bye jaja